Muy buenos días chicas, pues ya son las A ver, fíjense chicas Siete veintiséis A ver, aquí se enfoca Se enfoca Pues ustedes créanme, que son las siete veintisiete Ahora Ya me estoy arreglando, me levanté como a las cinco Para empezarme a arreglar, porque nos vamos a ir al rancho La combi llega A las nueve A las nueve Así que ya, Dios de nada Me empecé a arreglar para poder Agarrar la cinta, porque mucha de la familia Va a venir, y a lo mejor Todos nos agarramos asientos, así que Changuitos Que si podamos todos, y ahorita Ya solo me estoy planchando el pelo Estoy viendo si me lo enchino, todavía Tengo tiempo, porque voy a Si voy a acabar a tiempo Y vamos a ver Que onda Ay, ya se onda me estaba durmiendo Se apagó la luz, se fue la luz en la mañana Como que me espanté Pero Todo bien Ya es como que se quito poquito A la vez, es que siempre me ando moviendo en la noche Cuando me duermo Pero sí Ya ahorita Ya solo voy a acabar Creo que sí Solo me lo voy a dejar así lacio No, no sé No creo que me lo vaya a enchinar Y si me lo enchino Pues ahí van a ver ustedes Así que Muy buenos días Donde estén Muy buenas noches Tardes Donde me estén mirando Y ya nosotros Ya en un ratito Ya vamos a estar En la combi Para irnos al rancho Pues vamos a A pasar a Buenas Buenimaro Y luego de ahí Nos vamos a ir al rancho Pues de donde yo soy Así que en un ratito Las mía Con tu Ojalá la prelice Buenos días Buenos días Buenos días Pues aquí ya estamos Pues ya Ya nos vamos a ir Para Rumbo a San Cristóbal En un ratito más También Aquí están Guadalupe Ahí está Ahí está Ahí está mi brother Acá están Este Mi sobrina Pues ya también Sobrino también Está también Sobrina Sobrina también Ja 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 A ver, a ver, a ver, a ver. ¿No te acerchó? ¿No te acerchó? ¿No te acerchó? ¿No te acerchó? Sí, pues ya estamos este... Ya listos, ya no nos falta el transporte. Ahorita nos llega el transporte. Este... Mira para acá. Sí, pero... Y este... Ahorita nos vemos. Sí, buenos días. Pues aquí ya cargando la gasolina. Cargando la gasolina para ver. Pues aquí. Hola, hola. Buenos días. Ya listos para mirar la película? Sí, sí, sí. Están como en el cine. Sí, sí, sí. 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 No, pues como no han almorzado, por eso ni piu dicen. No, no. ¿Ya da ojito? Pues ya nos estamos preparando... Para la salida. Estamos echando aquí gasolina. Este... Ya en un ratito. Estamos... Eh? Ya ves cuando venga, ¿que no vas a ver? Ok. Sí, por eso lo estoy diciendo, ya para que sepa. Sí, ya cuando venga... Por dónde, por dónde, por ahí por donde le dije amigo. Jajaja. 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 Sí, este es el bulevar. El tío se pega con la carretera por donde nos metimos ahí. A Guanímaro. Así nos vamos ya derecho. Y le damos vuelta ya pasando... Por toda la gasolina. ¿Se acuerdan que ahí está la gasolinera ya? Pero dimos vuelta a la puerta. Sí. Ah, sí. Vamos a andar mucho. Aquí a... Sí, aquí la... La loma. Aquí está. Aquí es la... La... Mucha es la... Deportiva. Deportiva de Guanímaro. ¡Suscríbete! Pura gabe Es puro verde Pura gabe 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 los sombreros el jardín y me voy a meter para acá para kiosco para tomarse la foto con el logotipo de guanímar el kiosco así son los pueblos guanajuato este es lo que es guanímaro guanímaro guanajuato 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 guanaju si tienen un conjunto o una banda o lo que sea piensa que habían ido a la nieve pero en esta la michoacana ahí está la michoacana en esta que está ahí mira en el portal este o iba a tener que ir al otro no tienen ganas sí y es está solo pero no quieren de las otras cuáles ganas siempre alguien tiene que cuidar los jardines pues como siempre alguien tiene que cuidar los jardines de la amigazo este la miraza y tiene que tener su mantenimiento bien a las noches buenas andamos en el rancho aquí donde nací hace hace 50 años algo así un poquito menos y andamos la milpa miren los puerquitos los puerquitos ahí ya están grandecitos están grandecitos los puerquitos parece que acá también hay miren miren nomás y andan allá que ya nos andamos yendo estos ya más grandecitos estos ya más grandecitos miren este árbol este árbol es de los que de los que hay en guanímaro mi abuelito se lo trajo desde chiquito cuando estuvo de presidente se lo trajo y lo plantó aquí ya lo han apodado muchas veces lo han cortado y miren ahorita apenas está verdecito pero porque lo apodaron pero miren la patota que tiene y este es el de la historia el árbol de la historia y pues aquí es donde estaba la casa aquí era la casa de mis abuelos pues ahorita como ven miren ya las vacas son las vacas las que están ahorita miren ahí están los becerrillos miren miren ya está un becerrito chiquito es el más chiquito es el más chiquito aquí aquí en el enviardadero en la casa de ti y esto es lo que es aquí jugaba aquí andaban juega y juega aquí era nuestro patio este es un granado miren todavía está cuántos años no tiene estos geranios también este es un limón también de los que todavía estaban en aquel tiempo este también este limoncito me acuerdo de los nopales no me acuerdo pero si hay una nopalera también bien bien que Gracias.